chicas y chicos buen día espero que estén súper súper bien y pues el día de hoy me van a acompañar mira mira a ver a mi amiga desde hace como dos años que no la he mirado desde que me gradué y pues el día de hoy voy a ir voy a salir con ella y pues ahorita voy caminando porque no tomé el otro vaso en otro lado y también para caminar un rato y también me trae también me trae recuerdos porque como en esta escuela le voy a mostrar la escuela donde vine antes y pues me trae recuerdos así como caminar en estos lugares y todo eso cada mañana levantaba y me venía aquí en estos lugares ahora ya sólo estoy caminando así no ya no soy estudiante de la escuela y pues a mostrar un rato y bueno yo y mi amiga planeamos a ir en el zoológico pero no sé todavía y pues mi hermano como está en vacaciones así que se quedó en la casa y pero hay otras personas que son mayores obviamente en la casa así que ahí están en la casa también así que no pasa nada no se quedó solo y pues al día de hoy le dije también a él si quería venir y me dijo no yo no quiero prefiero estar en la casa y yo digo que está bien no lo voy a obligar también a que venga conmigo y al último me va a decir vamos manuelo vamos vamos porque él es así cuando no cuando cuando ya no le gusta nada ya quiere regresarse otra vez a la casa y pues por eso mejor hay unas flores y pues ahorita me van a acompañar voy a caminar más para adelante y voy a esperar ahí hay una tienda de starbucks ahí va a esperar a mi amiga nos quedamos como a las nueve y media pero yo soy una de las personas que son es muy muy temprana a las cubas o bien llego bien temprano así que no sé yo creo que es un hábito que siempre cuando tengo una cita o algo llevo menos diez minutos antes o quince minutos antes y espero no sé yo creo que es un hábito pero bueno a la escuela chicas aquí es donde vine a la high school y pues ahorita voy caminando hasta allá todavía me falta pero esta es la escuela donde vine donde me gradué pero obviamente aquí no me gradué fue en línea fue algo pero bueno por lo menos ya me gradué pero tal vez muchos de ustedes están curiosos cuando venimos así como la high school ellos celebran las ceremonias en estadios no aquí en la escuela específica no es a otro estadio por ejemplo ahora que me voy a graduar el próximo año que viene primero dios también ahí celebran las ceremonias en estadios no en la escuela específica no llevan a estadios y una semana antes de la ceremonia hacen como hacen fiesta una ceremonia donde llevas a tus padres a tu no sé tu toro o tu consejero o consejera lo que sea y ellos te acompañan o tu mamá tu papá tu abuelo todos pero pues ya en esta ceremonia que voy a graduarme obviamente voy a llevar a mi mamá y mi abuelo y mi hermano y pues a ver qué pasa pero bueno aquí estamos vamos donde están los animales mira se mira más bonito oh es como el tío mira en la cámara se mira más tu mamá ahí está uy y esto que es que no va a comer un lobo aquí que no se va este sin que no se le quede fácil ahora que plantas son estas yo creo que es mono no, ya se metió qué bonito vamos a ver si, se me han corrido ya mírame así ya mírame así le tengo grabado aquí por si quieren mirarlo ¿la otra vez? a ver ruta grande aquí, pero será que nos dicen no especificamos qué es eso puedes sentarte aquí o este es un lugar privado si quieren pero dónde está oh un cameo sí, de verdad un cameo, sí sí voy a usar mi lente porque aquí va a estar bien ¡Está muy bonito! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Leonito! ¿No está lento? ¿Dónde? ¡Monos! ¡Monos! ¡Mira! 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 ¿Y ahora dónde vamos a ir? ¡Monito! ¡Mira! 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 ¡Moros! ¡Está bien bonito! ¡Mira! ¡Mira! ¡¿Qué es eso? ¿Gallina? ¡Ahí está el nombre! ¡Yo le estoy diciendo gallina! ¿Cuál es? Blue... no sé qué animales pero está bien bonito mira mira ahí está el nombre blue cronet paloma coronada dice no se mira azul se mira azul se mira azul se mira azul uuuh estas son flores wow se miran bien bonitas las flores uuuh mira la señora está roma qué tipo de flores son flores ah 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 wow se mira bien bonito mira ah 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 le voy a dar un tour ah he le voy a dar un tour del zoológico van a ver todas las cosas, ya les mostré un montón de animalitos, así que ahorita vamos a ver más, no hay nada todavía pero vamos, estamos haciendo el recorrido aquí está el con ah, ahí te dan yo creo y aquí es donde, no sé que es eso y ahí están los lugares, no sé que es esto ahí está el baño ahí está el otro baño wow, mira, está bien bonito wow, mira ahí están otras mariposas ahí están tipos de mariposas mira, es una rana me da miedo ¿por qué sabes? ven aquí están bien bonitos todos los animaditos aquí no sé qué me da miedo que sea uno ven aquí una serpiente, chicas pero a mí me da miedo ay, mira cómo se mueve ¿no te da miedo? sí, me da miedo ay, está bien bonito y que salga uno aquí en tus pies miren está bien bonito ay, miren cuál bonito está muy grande nunca he visto una serpiente grande así ahora ya estamos mirando otro tour aquí pero lo que pasa es que ahora estoy ¿cómo se dice? tensión ¿cómo se llama esta cosa? estoy tensa exacto estoy tensa porque miré una serpiente y ahorita cualquier rato me voy a imaginar una serpiente porque no hubiera mirar una serpiente pero bueno aquí están todos imagínate que es uno de anaconda y nos traga ¿no es cierto? nos falta ver no sé yo creo que ya pasamos aquí sí, ya pasamos aquí ajá y vamos a pasar otra vez aquí y vamos a ver otros lados y a ver qué pasa porque también borré videos en mi celular para tener más espacio porque estaba lleno de videos de TikTok y de los videos que no he editado no, pero los videos que ya edité pero no los aquí no los he borrado así que borré todo eso para que ustedes puedan ver esta hermosura ajá yo creo no me ah sí aquí no fuimos ahí fuimos la otra vez aquí vamos a ir vamos a ir a otro lado a ver qué pasa uh ¿qué es eso? ¿ya vinimos aquí no? ¿no? no queríamos vamos a regresar otra vez aquí en Namaste no estamos perdidas sino que ya pasamos aquí ¿quieres decir algo? hola vamos a estar feliz con mi amiga aquí en su video ¿verdad? pero no está tu cara ay no la hermosura de mi voz es aguda es aguda la actitud aquí no no ingles no ingles no ingles no hay ingles no hablamos ingles no speak ingles ya pasamos aquí ¿no te acuerdas? sí sí no pero ¿te acuerdas cuando estuvimos viendo los camellos? no fue aquí pues ah pues no sé y estamos aquí ya miramos los camellos y todavía nos falta mirar ¿qué animales son esos? sí oh sí aquí están los camellos ya les mostré los camellos igual pero no sé oh ahí el jaguar uy da miedo que tal si sale uno por aquí no es cierto no están encerrados así que no voy a hacer nada aquí están estos solo son ¿qué animales o jaguar ¿para qué ponen el nombre si no está el animal no es cierto están tóxicas aquí pero mira pero solo tienen la foto oh ahí están ellos uy no verdad no 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 ahí no es vamos a ir a otro lado porque aquí mira porque ya pasamos aquí y no hemos ya hemos mirado todo esto los camellos ¿cómo se llaman? camellos camellos de Dubai si mira mi amiga decir oh tengo en mi casa ellos tienen caminos baja bench ando bien ahora ya se me fue ya no estoy tensa ya ya estoy más relajada porque mire les voy a poner el video el clip del video de una serpiente grande ahí está tu novio mira sentado iguana ahí está así quisiera ser yo iguana verde está bien bonito ay si yo también quedo así sin responsabilidad sin preocupación de la vida oh ¿qué es eso? oh es un monito mira chicas ahí está un monito no sé qué es pero no sé cómo quedará pero cómo se llama oh mira qué animales no sé qué es un monito pero vamos a ver ahí está el monito mira está bien bonito oh mira mira qué bonito wow mira mira oh el grito que se me caiga el celular ahí va a estar mira está bien bonito mira oh unos mira están bonitos mira oh aquí están también no sé qué animales esto ahí está también el nombre mira mira también están chiquitos y se miran bien eso es lo mismo ¿no? ah mira ahí están bien bonitos los animales ahí están los nombres mira ahí están todo tipo de animales ay ahí están otros animalitos mira el señor que está limpiando ay mira qué bonito ay qué bonito está bien bonito pero un calor que hace el nombre ya pasamos aquí todavía ¿no? 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 ya pasamos aquí ¿no? ¿o no? mira también otros lados mira ahora sí van a mirar más mejor mira wow nunca he venido aquí ¿qué hago aquí? tan, 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 cerradas ahí dice son las plantas son puros monitos todo el mundo muestra más ahora en Dios falta ir al uuuh están más diferentes wow está bien bonito es porque mi amiga me asustó con unas serpientes aquí porque mira están unas serpientes son ay 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 mira está bien bonito mira esto mira está bien bonito ay me asustó está bien bonito ¿cuánto cuesta? está 24 wow yo quiero una de estas a mi hermano mira está 12 dólares 13 dólares esta también este mira ese igual está bien bonito uuuh ese mira está bien está bien bonito si quieres uno si quieres uno si quieres uno agarra lo pagas mira está bien bonito uuuh tu gas mira está bien bonito está bien verde el agua está a otro lado del zoológico mira aquí vamos a entrar para ver a los caballos pues yo yo conozco los caballos hasta he montado uno pero pues aquí me voy a escoger pues aquí no hay caballos aquí me ha robado vaca mira para qué quiero esa vaca si no es de verdad pero mucha gente no sabe las vacas en la vida real ¿verdad? mira está un cerdo jabón yo conozco las cabras pero mira por los que no conozco el chivo gracias gracias ah y podemos estar muy triste ¿sí? ok yo tuve un chivo aquí en mi casa el chivo el chivo el chivo prende puede ver a ver no aquí ya sabe ya sabe bueno bien celosa ya sabe mira y no tienen bebé bebé por eso qué bonito 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 ah aquí estamos no conoce pero sí con los que no conozco son estos animales y también que más sí están pero están escondidos mira estamos en el tren aquí andamos como chiquitos y 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 Oh, I forgot to tell you, there's a gate at the other end, but they don't open it up. Oh, I'm sure we'll be fine. Anyway, as we come around the corner here, the area to our right is the Corine Family Farm Exhibit, which includes the Big Red Barn. We have classrooms for school kids, pounce around those pounce areas, most days of the week. Isn't this a beautiful garden on our left? Yes, this is the gardener's. These guys can grow anything, anywhere, anytime. They are unbelievable. Yep. Oh, miren, tomates, zucchini, traves, apresa, I don't know. The gates are open, and here we go. Okay, to our right we have rabbits. I see two of them over there. Yeah, some remissage, enjoying life, yep. Next up is the Turtle Yard. Now, I know there's a couple of browns. One of them is in the grass right here in the sun. Right where the sun is, yeah. Wow, there's one turtle. I know there's another one around here someplace. He was walking around. I see one, two turtles on the black pad over there, and now I'm looking for snouts. Do you see any snouts? Sometimes they just stick their nose out of the water and enjoy the cool water all day long. Okay, well, I know they're in there somewhere. Ah, we have Mrs. Chicken here. What is Mrs. Chicken doing? He's sleeping. He's sleeping. He's sleeping. You're out like a rock. No? He woke up. He woke up. Okay, everyone. Next up, we have the Peafowl. The black and white one is the male, and the bright white ones are the female. Well, they're right now. They're not so bright white. They have the mister going, so all this dust turns them a little bit brown, but otherwise, normally they're bright white. But they went inside, so you have to go around and look inside when they're walking around. This green grass here, behind the green grass is the dung beetle maze. Yes, you too can push the dung beetle ball around the dung beetle maze. Just follow the instructions on the pole there. Wow. Ah, here we go. Up next, we have the goat yard. Okay, in the goat yard, we have a goat guy. Wave at the goat guy. Wow. I see one goat over there in the shed. That's an old goat. He's 17 years old. That's Jack. Wow. And the rest of these goats are Nubian goats. You can tell they're Nubians because their ears hang down below their chins. You know, honestly, between you and me, I don't know how those suckers eat. They always eat in your ears or in your food. What happens if you kind of chomp down accidentally and catch an ear? Oh man, that must be painful. Whatever it is, they know how to eat with those ears in their way. Are not llamas. Llamas are a domesticated animal. They have been domesticated for the last 4,000 years. But all this time running free on the plains of Argentina have been these wild guanacobos. Lately on PBS they have shows. They have shows. They have shows in southern Argentina on the Patagonian plains. And there's about 1,500 of them and a big bird running free on the plains of Argentina. It's a beautiful show. I recommend it. I'm sure the PBS will run it again. Next up here we have the Reyes. Reyes are the flightless bird from South America. Oh, miren! Yep. They're not an ostrich, but they do lay ostrich size eggs. We have one about a couple hundred days ago. Yeah, I think it's in the incubator now. But to have them 600 days. As we come around the corner here. Guanacos are spittals. They can go through. This area behind the flowering trees we have the new Butterfly Pavilion. And behind the Butterfly Pavilion we have all the monkey exhibits. Now the zoo always has 50 monkeys. That's part of the deal. Actually we have many more than 50. Over a hundred. Plus we have all sorts of other primates. Like metawans and lemurs. Recavilles. Like her. So what the hell may be the moon! Go.